¿Cuál es el mejor superpoder de los actores del MCU? En las películas, la capacidad de controlar el tiempo, leer la mente, tener la fuerza de 10 hombres. Pero en la vida real, el verdadero poder de esos actores es el hecho de que se pueden ver elegantes, sexys y muy atractivos hasta con el look más básico. Por eso, hoy en Trencila te contamos quiénes son los actores de Marvel mejor vestidos. ¿Ya te imaginas alguno? Benedict Cumberbatch El Dr. Stephen Strange era un hombre elegante y de gustos sofisticados. Y eso no cambió cuando cambiaron los trajes por el uniforme del hechicero que controla el tiempo. Con un personaje así, se necesitaba un actor que tuviera el porte perfecto y ese es Benedict. La estrella es un digno representante del estilo británico y nunca falla cuando se pone un traje. Se ajusta a cada temporada y ocasión por medio del color. Un traje negro nunca falla, pero en el verano se vale llevar colores más claros y estilos más casuales. Combinando incluso con un par de tenis y eliminando la corbata para bajar un poco el nivel de seriedad. Luce increíble, ¿no crees? Tom Hiddleston Loki es brillante, divertido, calculador y tiene un propósito glorioso, incluso fuera de la pantalla. El traje café no es el más fácil de llevar y la mayoría se mantiene alejado. Pero Hiddleston demuestra que puede ser una gran herramienta para estar elegante de forma inteligente y en temporadas más calurosas. Donde el color negro puede ser tu peor enemigo a la hora de hacerte sudar. La clave está en elegir una silueta moderna y ajustada para que el cuerpo se vea estilizado y alargado, cuidando el largo de las piernas y el ajuste en cada parte de las prendas. Sin duda nos da lecciones de moda con cada uno de sus outfits. Paul Bettany Para la moda no hay edad y visión lo demuestra. Vestir de forma cool no es solo para los adolescentes. Puedes seguir llevando las piezas que más te gusten incluso si ya pasas de los 40. Simplemente debes elegir versiones más sofisticadas y bien ajustadas. Y es lo que le va a dar un toque más arreglado e inteligente a los looks más simples. Cosas como agregar una chaqueta o un par de lentes retro hacen toda la diferencia. Michael B. Jordan ¿Es el icono de estilo al que nadie está prestando atención? Sin lugar a dudas. No será por falta de apariciones. El actor se ha paseado por medio mundo y ha desfilado por las mejores alfombras rojas. No solo desplegando sus dotes actorales sino también de estilo. Todo el tiempo nos enseña que no todo es trajes. También hay que saber vestir en esos momentos en los que la elegancia no es indispensable. Y ahí es donde el actor de Black Panther entra en juego. Michael B. Jordan juega con los colores, las proporciones y las texturas para demostrar que se puede estar cómodo y bien vestido al mismo tiempo. Todo es cuestión de darte cuenta de que no necesitas sacrificar el estilo para estar más relajado. La mayoría de sus looks están al alcance de todos. Por lo que es sencillísimo copiarlo si uno se lo propone. Pues la estrella sabe portar a la perfección desde el outfit casual a un no formal. Totalmente envidiable. Chris Evans El actor que da vida a Capitán América es otro de los que no fallan, además de que mostró en Knives Out la mejor forma de llevar un suéter de pescador. Una de sus claves es la de poner mucha atención a las combinaciones de colores que usa en un solo outfit, que se pueden ver demasiado exageradas si no se tiene cuidado. Incluso con colores neutros y claros, el actor agrega elementos dentro de la misma gama, pero en diferentes tonalidades para conseguir un efecto interesante y llamativo, pero de forma clásica y elegante. Y esto no aplica solo cuando se usan trajes. No cabe duda de que el actor es maestro del porte y estilo. Ahora que ya hemos visto un poco sobre lo que los famosos de Marvel tienen para enseñarnos sobre moda, elegancia y estilo, ¿estás listo para aplicarlo? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que formen parte de la comunidad mejor enterada de las tendencias. Y recuerda que Trencila lo haces tú. ¡Suscríbete al canal!